Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video de Pokémon, Espada y Escudo Y bueno, el día de hoy les traigo un combate que espero les guste bastante Recuerden, todos los días venimos con equipos completamente diferentes Y de la misma forma, todos los días les traigo los IDs de los equipos que estoy utilizando Hoy, como pueden ver, vamos con un equipo que está bastante interesante, bastante peculiarón y bastante chulo la verdad Traemos un Poké que lleva bastante tiempo, para ser sincero, dándome muchos problemas Que sería el tan nombrado Porygon con imagen, cola férrea, rayo hielo y recuperación Nos hemos topado bastante esta variante de Porygon y como bien saben, todos los equipos que yo traigo aquí al canal son teams japoneses Y tarde o temprano iba a traer este Porygon Y pues bueno, fue más temprano que tarde, así que pues es lo que hay Vamos a iniciar con un Dragonite, que es un Dragonite medio raro, sabe, medio peculiar Pero puede estar chulo Vamos a traer a el Porygon, a ver que tal va Y vamos a finalizar con... ¿Quién estará bueno? TapuFili Puede que sí, puede que no Creo que no Pero bueno, no importa Confío en no necesitar de TapuFili para este combate O bueno, vamos a ver que tal nos va Espero que bastante bien Recuerden que este video está subido a las 10 de la mañana, hora México, 5 de la tarde, hora España Que estoy tratando de recuperar el horario Y pues bueno Básicamente esa es parte del horario Creo que estoy bastante bien Creo que... Ok, no me pregunten por qué Es un Dragonite De Valla Vigilia No sé por qué Eh... Francamente no tengo ni idea por qué diablos Estoy usando un Dragonite de Valla Vigilia Pero... Estoy utilizando un Dragonite de Valla Vigilia Recuerden que esta Valla Solo y únicamente se activa cuando recibo un ataque físico Y me aumenta la defensa física a más 1,5 Recalco No sé por qué diablos traemos un Dragonite con Valla Vigilia Pero... Lo traemos Lo traemos Maldita sea que si lo traemos Lo traemos Ok Ah... Ok, ok, ok No... No me desagrada del todo La verdad A la vis Se llama a la vis Yo creía que era a la bilis Pero no Es a la vis Y yo sabía que Dragonite lo aprendía Yo sabía que lo aprendía No sé por qué hay alguno de los que hemos traído No... Uf, Dios Pero qué poquito le quitamos Y eso que... Guau Y eso que estoy... Eso que estoy bastante bien cargado de ataque ¿Saben? Estoy bastante fuerte de ataque Pero aún así Le quitamos Nada O sea, literal Esto es nada de daño Literal Es nada Puf Eh... Creo que... Creo que teníamos que cambiar desde un principio Creo que tenía que cambiar desde un principio ¿Saben? Creo firmemente que desde un principio Tenía que cambiar Creo que no me perjudica tanto el hecho de... Haber perdido Porque no perdí tanta vida Y a lo mejor lo puedo recuperar y tal Que puede estar bastante guapo No me duermo ¿Saben? No importa que estemos así No nos dormimos Eso me da bastante... Tranquilidad Paz mental Eh... Debería... Debería... Cambiar Obviamente Pero me preguntes ¿A quién? ¿Cuál va a ser su último poke? Creo que... Ok 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 A ver En teoría estoy bien En teoría estamos bastante bien ¿Saben? Ahí está No nos podemos dormir No No nos podemos dormir Ya sustituto Bueno No está mal Eh... ¿Saben? No está nada mal Pero si su mejor opción Fue meter A este... Intelion Es que no tiene Tan buenas opciones ¿Saben? Eso fue crítico Eso fue... A mí no me jodan Eso es crítico 100% Eso es 100% Crítico Que... Peculiar situación Ok A ver Ya 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 decía yo Que Ya decía yo Que era Muy probable Que Tambor Tambor What the fuck What the fuck Una variante De tambor Ok Ah... Muy arriesgado La verdad Muy arriesgado Es una variante Con Mucho riesgo Pero francamente Mucha recompensa En dado de que salga bien Muy probablemente Era la variante Con Eh... Con La otra habilidad No... Con la habilidad Que se perma encierra ¿Saben? Muy probablemente Chukupau Bien Ahí está Primer victoria Del día Perdón Tengo una conexión Medianamente mala No importa Continuamos sin luces Vaya Vamos a continuar Sin luces Seguir combatiendo Claro que queremos Seguir combatiendo ¿Han visto la película De Cruella? ¿Alguien vio la película De Cruella? No sé por qué La vi Eh... Me gustó Al principio No voy a spoilearles No se preocupen Ya después ya no Quien sabe Me imagino que sabe Porque ya no Pero... La... La banda sonora Estaba muy Muy buena Es next level La banda sonora Que... Que se manejaban De verdad Next level 100% La banda sonora Que traían Miren Vamos Papau Vamos con Ya Eh... Se viene Si se viene Este poke 100% Y maybe Tú Suaves No No, 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 no Creo que por los ataques De agua Sí, sí, sí Aparte no me pueden pegar Super eficaz con terremoto Es mucha mejor opción Quiero creer La vi que fue Ah... Creo que el día que salió La vi Creo que el día que salió O no O no Al día siguiente la vi Porque la creía El día que salió Pero ya no podía Me esperé hasta el siguiente día Y... Ah... Si está... Si la quieren ver Véanla Está... Está chula Está chula No me arrepiento de verla Francamente Me arrepentí de ver Mulan O sea, Mulan No me gustó Pero para nada Mulan Sí me arrepentí de verla Francamente Esta no O sea Al final no me gustó Pero... No me arrepentí Nada de verla Esos son facts Hijo Facts Siempre he tenido esta duda Vaya vigilia ¿Se activa cuando me atacan o...? ¡Uh! No se activa No se activa Eh... Vaya No es como El seguro de habilidad Que dato curioso El seguro de habilidad Sí se activa Cuando... Cuando... Ok 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 Rastro Fuck Bueno Es malo Sí Sí es malo Sí es muy malo Sí es muy malo La verdad Francamente Sí es malo Vamos con Alavis Porque ahora Tira de compensación Entonces El primer Alavis Le va a quitar Muy poquito Muy poquito El segundo Ya le va a quitar Completo Cabe recalcar Que estoy a Más dos de ataque Y tal Entonces Estoy en un rango Que me siento seguro Del daño que tenemos Más dos de ataque físico Está muy chulo Ya O sea Si le quité esto Creo que el otro Lo debilita Cien por cien Cien por cien Ahí está Ahí está Esta es la gloria Esta es la gloria Me hubiera encantado Que se activara La valla Pero lamentablemente No pasó No pasó No pasó Miren Francamente No tenemos Muy buenas opciones Que digamos Vamos con Enfado Al final del día Es lo que más quita No voy a tirar Dynamax Siendo sincero Me lo quiero guardar Me lo quiero guardar La verdad Ya El problema Es que se va A meter Un boost De velocidad Ridículo Entonces Uy Ese crítico Puede ser Muy clave Yo estoy fuera De combate Cien por cien O sea No No hay absolutamente Nada que me haga Pe... Uy Ojo 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 Cuidado Ojo Bueno igual Creo que me debilí O sea No trae vida Esfera No No trae vida Esfera No trae vida Esfera Vamos A ir con Surf Cien por cien Surf De toda la vida Oh Esto es malo 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 Muy malo Francamente Esto es muy Muy malo ¿Saben? Uff Creo que estamos Fuera Creo Francamente Que estamos Fuera De combate En este instante ¿Saben? Ok Maximetal Ah Bueno Ah Bueno Mientras no se aumente mal La defensa especial Supongo que no está Del todo mal Él optó por Aumentarse la defensa especial A ver A ver ¿Qué te vas a aumentar Porigón? Ok Ah No sé cuánto Me sirve esto Pero Lo aprecio Supongo 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 Que lo aprecio O sea Yo esperaba Que tuviese La habilidad Para Aumentarme El 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 ataque Especial O físico Dependiendo De Bueno Que pasara Pero Al parecer No es el caso No No es el caso Tal cual Que bien Lo Que Cuánto Aguantamos Bastante ¿Saben? Aguantamos De verdad Bastante Porque Por lo general Era la variante Que estábamos Viendo Al menos Era como Se estaba Utilizando Bueno Un instante Las que topamos Ya El problema Es que ahora Tenemos granizo Y no es que nos Sirva demasiado Francamente No creo Debilitarlo De uno solo Porque ¿Qué somos? Por como resistimos Creo que somos Defensivos Físicos Especiales No es tan Bueno Que digamos Miren Vamos con Maximetal Ok No está mal Es Un daño Bastante Interesante Ok Esto está Muy bien O sea De verdad Es Horrible El tema De Vamos a Seguir con Otro Maximetal Porque no Creo tener El suficiente Daño Como para Cargármelo Y mínimo Así Nos Aseguramos De que vamos Aguantar Más Por Egon Con Por Egon Con Fucking Eh Con la Con la metal Con la ferrea Vamos a Ganar Y vamos A ganar Y vamos A ganar 100% Y vamos A ganar Eh What O sea Como diablos Esto está Funcionando Y me ha Tocado Bastante Ves Sufrir Contra El Y ahora Aquí está Es que Es Es una Locura Que este Poke Funcione Así Saben O sea Que funcione Tan Tan Bien Eh Ya les enseño El equipo Cabe Recalcar Y destacar Que Recuerden Que subo Dos videos Uno A las 10 De la Mañana Ahora México 5 De la Tarde Ahora España Otro A las 7 De la Noche México Probablemente Para que lo Chequen Más Tarde Una diferencia Bastante Grande Pero para que lo Chequen Y voy a utilizar Este equipo Vamos a llevar Un Latias Con Segurabilidad Puede estar Muy chulo Muy chulo Miren Este Es El ID Del equipo Del día de hoy Por si lo quieran Utilizar Ahí está Haterele Tapofili Dragonite Con Vaya Vigilia Lantur Porygon Con Cola Ferrea Imagen Que locura Riyabum Ahí está Chequenlo Utilícenlo Disfrútenlo Gócenlo Una locura De verdad Una locura Bueno Sería todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho Hasta pronto Amiguitos Chao Chao Chau